Las aprehensiones se produjeron dentro de los servicios establecidos por la Guardia Civil como resguardo fiscal del Estado en el puerto de Algeciras. En el filtro de vehículos y personas procedentes del ferry que cubre la línea marítima Tanger-Algeciras, los agentes establecieron un dispositivo de registro de vehículos con mayor incidencia en camiones y autobuses procedentes de Marruecos. En un autobús de línea que realizaba el paso por el filtro sin pasajeros hallaron dobles fondos realizados en diversas partes del habitáculo conteniendo en total 4.010 cajetillas de diversas marcas comerciales. El conductor de nacionalidad marroquí fue detenido y acusado de un presunto delito de contrabando. En los ejes traseros de un camión hallaron otro doble fondo y al proceder a su abertura localizaron 2.109 cajetillas de tabaco de contrabando. De los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias y denuncia administrativa por infracción administrativa de contrabando.